Se viene vídeo completito y potente de esos que os gustan cargadito de información. Vamos a hablar del aviso urgente de Antonaví Flores. Vamos a hablar de los reproches que está viendo Haciana Rosa Quintana por Rocío Carrasco y Rocío Flores. También tenemos cositas sobre Gran Hermano. Lo que pasa que no es lo que pensáis, no es un vídeo de Gran Hermano. Es lo que la gente está diciendo de Gran Hermano por las últimas novedades que hay. Que, oye, es un producto que ha fracasado en televisión. Ya venía. Oye, Gran Hermano regresa. Increíble, el gran formato. Fracaso absoluto, no lo está viendo nadie. También tenemos unas cosas de Bertín Osborne y Joaquín Prat se enfrenta con un rostro conocido. Ahora lo entenderéis. Si te gusta el vídeo, suscríbete para no perderte nada de la actualidad. En este canal encontraré las últimas horas de la prensa del corazón. Realities, Crónica Social, Crónica Rosa. Este es tu canal. No busques más. Ya sabes que es gratis suscribirse. Suscríbete. Gracias por el apoyo diario de la comunidad. No me canso de repetirlo en cada vídeo. Sois increíbles y es increíble la familia que estamos creando en YouTube. Os mando un beso enorme. Y ya sabéis, comentad en absoluta libertad. Vamos a comenzar, si os parece bien, con lo que habría sucedido con Ana Rosa Quintana. Duras críticas a Ana Rosa Quintana por esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Yo la verdad que lo veo fatal. Ana Rosa no se conforma con ser la tercera opción. Devalúa aún más su programa contratando a Luis Pliego. Ya sabéis que Luis Pliego es nuevo colaborador del programa de Ana Rosa. Si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Luis Pliego, que es el brazo armado de la fábrica de la tele, ha sido el encargado de destrozar continuamente a personas y más centrado en la familia Flores Moreno y los Moedano, pues nuevo colaborador de Ana Rosa. Ahora vamos con el avis urgente de Antonio David. Pero es que os tengo que decir una cosa. Resulta que, como dice aquí la tuitera Moedanismo, la podéis seguir, por supuesto, dice Según Luis Pliego, el cariño a la hija de Isabel Pantoja siempre se lo ha dado su representante Sonia y no su madre. Me gustaría recordarle, director de lecturas, que Rocío Hito lleva 11 años sin hablar con sus hijos. Isabel Pantoja es mala madre, pero Rocío Hito no. ¿Por qué dice esto? Escuchad este clip de 11 segundos. Escuchad. En realidad la función protectora, el cariño, etcétera, se lo ha dado siempre, Sonia. Bueno, porque te recuerdo, os recuerdo, que Isabel Pantoja sigue sin coger el teléfono a su hija. Ya, pero luego tampoco. Oye, ¿qué podéis pensar? Oye, qué mal, Isabel Pantoja con la hija. Podéis pensar que bien, hace bien, lo que queráis. Pero lo que es innegable es que esté sin vergüenza, y me voy a permitir la expresión, dice, oh Dios mío, lleva sin coger el teléfono mucho tiempo Isabel Pantoja y Sapí. Sin embargo, este era el que se iba a los platos a defender a Rocío Carrasco, que hacía algo peor con sus hijos. A uno de ellos ni le pagaba la manutención. Es impresionante. A mí lo que me da rabia es que Ana Rosa Quintana contrate a este tipo de personajes. Yo no entiendo quién lleva las riendas de las televisiones últimamente. Vamos con el aviso urgente ante un aviso y quedaros porque tenemos más noticias. Tenemos un Joaquín Pratt enfrentándose a un rostro conocido en directo y más cosas, en formato vídeo además. Aviso urgente de Antonavi Flores. Lo ha subido menos de una hora. YouTube, directo, a las 10 de la noche. Los mensajes. ¿Qué mensajes? Desvelamos los mensajes de Gustavo, el chofer, a bigote a Rocet. Antonavi Flores, supongo que con el invitado del otro día, va a desvelar los mensajes que Gustavo enviaba a bigote a Rocet. Yo creo que Gustavo, ya sabéis que reaccionó a la portada de Edmundo en 10 minutos. Lo que pasa es que reaccionó a la portada, al titular, que usaron para que la gente compre la revista. No vio el interior de la revista. Cuando salga y se encuentre todo el percal, a ver por dónde sale. A ver si seguirá defendiendo a las hijas de María Teresa Campos, las cuales le humillaron. A ver cuando se entere que su pareja, Ainhoa, dejó de ir a televisión. Oye, yo puedo llegar a pensar que por presiones de las Campos. Opinión personal es mi libertad de pensamiento. A las 10, aviso urgente, directo, Antonavi Flores desvela los mensajes. Vamos a seguir, porque hay más cosas. Se vienen más cosas en este vídeo. ¿Cuál es la siguiente? Gran hermano. Las redes están que arden. Que arden. ¿Por qué? Porque cuando dicen gran hermano VIP, la gente se pensaba que iba a ser un formato potente, con famosos potentes, un formato que iba a dar un poquito de salsa. Y al final nos encontramos que anuncian como fichaje estrella, José Antonio Avilés. José Antonio Avilés es uno de los nombres que planea Telecinco para revolucionar la casa de GH VIP. ¡Revolucionar! José Antonio Avilés. ¿Qué tienen del personaje más potente que van a llevar a este señor? Claro, la gente está. No gracias, menos mal que no lo veo. Ya tenemos suficiente con Albert tirando la caña a Javi disimuladamente como para tener otro más. Ya les da igual, tocando fondo. No, por favor, no votéis por este infraser. O sea que censuran las peleas, buscan una edición blanca y barajan a este. Ese es el fallo de gran hermano. Censurar las peleas, peleas entre comillas, se entiende peleas dialécticas, y buscar un programa blanco. Lo blanco no funciona. Lo blanco no funciona. La gente quiere salsa, la gente quiere picante, la gente quiere enfrentamientos dentro de unos márgenes, por supuesto. Los programas blancos no funcionan, y lo sabéis. Dejadme en los comentarios qué opináis. Vamos ahora con... Sí, Paz Padilla. Esta rapidita, para pasar a Bertín y a Joaquín Pratt. Paz Padilla. Las redes sociales condenan a Paz Padilla por su evidente hipocresía. Qué decepción contigo, ¿qué habría pasado? Que Paz Padilla ha hecho un spot, bueno, subiéndose a un avión, diciendo ¿Quieres ver cómo es un avión de vuelos privados por dentro? Ven conmigo. Escribió Paz para acompañar el vídeo que publicó a sus historias de Instagram. El caso es que hubo un menos quesito, champán, tablets de última generación. Sin embargo, la reacción de sus suscriptores fue totalmente contraria a la que podría haber esperado Padilla. Dice, muchos es solidaria y consumís de esa manera para contaminar, no tenéis vergüenza. Dice, con lo que contamina eso y a los pobres no nos dejan conducir nuestros coches. Paz, qué decepción contigo. Mucho hablar de ecología y contaminación y luego publicitando vuelos privados. ¿Qué opináis vosotros de que Paz Padilla haya publicitado un vuelo en un jet privado? ¿Creéis que es hipócrita? ¿Lo veis mal? ¿Lo veis bien? En comentaros os leo. Antes de ir con Joaquín Prat, esto de Paloma García Pelayo, brevemente, ¿por qué lo traigo? Porque ya sabéis que Marisa Martín Blas, que en el programa Tardear, junto con información de Antonio Rossi, habría dicho que Bertín Osborne habría ingresado dos transacciones, dos transferencias a Gabriela Guillén por el embarazo. Y Gabriela Guillén lo ha negado, según Paloma García Pelayo. Y Paloma García Pelayo añade más números de transferencias. Y yo os voy a preguntar a quién creéis. A Paloma García Pelayo, a Marisa Martín Blasquez o a Gabriela Guillén. Escuchad. Pero bueno, la información sobre Gabi, la polímeca que hay por la manutención, si manutención no, que si le paga el alquiler, que si no, bueno, a ver. Por la información que tengo, Bertín no paga el alquiler, ni ha pagado una prueba determinada, ni unos gastos por restar de aquella manera u otra. Una cosa es que eso lo traslade el entorno de Gabi, que puede ser cierto, pero la realidad es que Bertín lleva desde hace varios meses, concretamente el mes de abril, que aquí lo dijimos, realizando una serie de transferencias mes a mes, con un total de nueve transferencias. Nueve transferencias, pero aquí hay algo que le tengo que decir a Paloma García Pelayo. Oye, a lo mejor ya os habéis dado cuenta. Ella dice, tengo información de Gabi, pero la realidad es otra, pero puede ser verdad. Pero la información que traigo es que Bertín le ha hecho nueve transferencias, pero lo de Gabi que lo desmiente puede ser verdad. Aclárate, Paloma García Pelayo. Yo realmente pienso que la información correcta es la de Antonio Rossi y Marisa Martín Blázquez. Creo que Gabi se aprovecha de Bertín Osborne, pero habría recibido en concreto dos transferencias con una suma abultada de dinero. Eso es lo que yo pienso con la información que hay. ¿Qué pensáis vosotros? Joaquín Prat se enfrenta a Edmundo Arrocet. ¿Sabéis lo que ha pasado? Joaquín Prat nos ha contenido al contestar Edmundo Arrocet en vamos a ver, tras cuestionarle como profesional, en unas declaraciones. Dice, bueno, el caso es que Edmundo Arrocet habría dicho, mi hija ha dicho lo que tenía que decir, pero que no diga que es agria. Tiene que ser neutro, porque Joaquín Prat habría dicho que la hija de Edmundo Arrocet, Gabriela, supongo, es agria. ¿Vale? Entonces, eso respondió Edmundo y Joaquín contesta, la dura réplica de Joaquín a bigote, es cuestión de objetividad. Así Joaquín Prat no dudaba en ponerle en su sitio. Bueno, ponerle en su sitio, ha contestado. Dice, no es una cuestión de neutralidad, es una cuestión de objetividad. Yo creo que hace tiempo que la televisión cambió en nuestro país y que los presentadores también tenemos derecho a expresar nuestra opinión sobre una cosa y otra. Dice, a mí me lo pareció, ya lo he dicho, de una enorme inoportunidad volver a España para hacer una exclusiva para hablar de esas cuestiones cuando no ha pasado ni un mes del fallecimiento para Teresa Campos. Es decir, siguen reprochando que Edmundo haya hecho la exclusiva de 10 minutos. Pero es que los que lo vemos desde fuera creo que están haciendo un poquito el ridículo con este tema. ¿Por qué? Porque al final los primeros que contactaron con Edmundo fueron en Espejo Público en Antena 3. Edmundo no contactó con los medios, los medios contactaron con Edmundo Arrocet. Y después, lógicamente, le ofrecieron hablar. ¿Qué hizo Edmundo? Dijo, oye, ahora mismo está en, lógicamente, de actualidad, por el fallecimiento de María Teresa Campos, yo también estoy de actualidad, ¿qué voy a hacer? Voy a ensalzar la figura de María Teresa Campos en una exclusiva y voy a poner en su sitio todo lo que han estado diciendo durante todo este tiempo las hijísimas. Carmen Borrego y Terelu Campos. Yo no lo veo mal. Otra cosa es que hubiese ensuciado la memoria de María Teresa Campos. Pues venga, vale, te lo compro. Pero es que no hizo eso. Ensalzó a María Teresa Campos y puso en su sitio a las hijas. Que, oye, ellas se han pasado tres pueblos con él también, ¿no? Dice, si uno tiene un poquito de educación, vuelve para dar el pésame o se queda en casa. Pero si te quedas en tu casa y no vuelves para dar el pésame a la familia, luego no vayas a hablar a una revista. ¿Por qué? ¿Por qué no puede defenderse de todo lo que han dicho estas señoras? Fijaros cómo es el tema, que Carmen Borrego, que yo no me lo creo, es mentira, pero bueno, para que veáis el tema, dijo que Gustavo, dentro de la casa del gran hermano, no profundizó en Bigota Roset porque ellas habían hablado con Gustavo de que no hablase de Edmundo Roset. Yo no me lo creo porque eso lo dijeron cuando salió la exclusiva, pero entonces ya iban por detrás hablando a la gente sobre Edmundo Roset, ¿no? Como llevan haciendo todo este tiempo. Yo, desde luego, hay cosas que no comprendo de la productora Ana Rosa y esta es una de ellas. Voy a dejar el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros, os mando un beso gigantesco y un saludito.